Suscríbete, si quieres que le hackee el OnlyFans a tu crush. Como pudiste ver en el video anterior de esta saga, existen modders quienes alteran múltiples aspectos de los videojuegos para aumentar la diversión. Sin embargo, algunos dementes deciden traspasar todo límite moral, creando mods tan bastardos como para alterar a más de uno. Por ello, te doy la bienvenida a esta segunda parte de los mods y hacks más locos en los videojuegos. Sin más rodeos, comencemos. El mod de gráficos bajos para GTA 5, logró cumplir el sueño de aquellos quienes tienen una papa por computadora, dándoles la oportunidad de jugar esta entrega, al reducir los gráficos a niveles cancerígenos. Así, puedes jugar como tus ídolos, siempre y cuando no te importe sacrificar las físicas. Pero no todo está perdido, aún puedes ir al puticlub y recibir unos buenos bailes de unas suculentas hembras. De cualquier forma, si tienes una PC mierdera y te fascina asesinar bultos, estoy seguro que este mod sabrá lubricarte la entrepierna. Ya habíamos dejado en claro que Minecraft tiene algunos de los mods más locos, creados por los modders más dementes, y en esta ocasión, decidí hacer mi propio aporte con un pack de sonidos. Con este mod creado por mi, los efectos de sonido típicos del juego, serán reemplazados por otros bastante memísticos, yendo desde lo gracioso, hasta lo perverso. Y no me contuve, jodiendo desde los efectos de los pollos, hasta los propios de las vacas. He de decir que ahora entiendo a esos modders que disfrutan de pervertir los videojuegos, con sus sucios y asquerosos mods. El hack de obesidad de Sonic 2, mejor conocido como Sonic 2 XL, es una alteración del juego, mediante la cual se puede convertir a este erizo en un marrano, solo tomando los anillos. Y gracias a esto, Sonic queda físicamente limitado, rodando para desplazarse y teniendo que sobre esforzarse para apenas saltar. De esta forma, Sonic es capaz de llegar a una fase mórbida, al punto de no poder ni moverse. Y puedes ver el sufrimiento de Sonic en su rostro, lo cual hace que me pregunte, ¿Qué carajos estaba pensando el creador de este hack? Nuevamente tenemos los mods de Resident Evil, en esta ocasión del remake de la segunda entrega, dado que posee algunos mods de texturas bastante interesantes. Y es en serio, no se que chuchas le pasa a la comunidad desarrolladora, quienes se ven cegados de poder, como para crear estas mugres. Pero en parte entiendo, aquí no le gusta ver la suculencia de Claire, o la de Hada Wong. Y como no, la de Barney. Hay veces que es necesario saber cuándo detenerse, pero como no es obligatorio, pasa a disfrutar de estas joyas de lo rancio. Hay dos cosas que odio en este mundo, los pendejubis y los zombies de Left 4 Dead 2, y con el mod de Teletubbies, es posible mezclarlos. Bienvenidos al futuro hijos de perra, con este mod puedes hacer a los zombies aún más castrosos, añadiendo las texturas y sonidos originales de la serie, lo cual te provocará espasmos diarreicos después de media hora de juego. Aunque debo admitirlo, siempre quise decapitar Teletubbies con un hacha, y aunque de cierta manera este mod ayuda a liberar tensión reprimida, la verdad es que sabrá romperte las pelotas después de un rato. Dark Souls es una obra maestra para los masoquistas empedernidos, y gracias al mod de caricaturas, ahora puedes ser tasajeado por los personajes animados de tus programas favoritos. En este, puedes encontrar desde a Timmy Turner, hasta a Calamardo gigante, y como no, al invencible papá pitufo. Y si esto no cumple tus expectativas, ¿qué tal el Bugs Bunny gordo y bueno? Este mod tiene de todo, añadiendole un toque me místico inigualable al juego, lo que encantará a las mentes más retorcidas. Me pregunto si tendrá uno de Hey Arnold. Jump Force nació como una especie de mame premium, con el cual pelear con tus personajes favoritos del anime, pero para los modders, eso no fue suficiente, nunca es suficiente. Por ello, añadieron al clásico Shaggy, la sensual que imposible, y hasta el mismísimo Ricardo Milos. ¿Pero eso les bastó? No, también incluyeron a Johnny Bravo, Ben 10 y a Ronald McDonald, pero eso no es nada, también está el Masterchef, o incluso Momo. Sin lugar a dudas, los modders de Jump Force no le temen a lo rancio, siendo capaces de violar los límites de la ética y la moral. El mod de economía lechera en Skyrim, es uno de esos adefesios virtuales que jamás debieron existir, pero que ciertos fetichistas lograron concebir. Este consiste de una máquina extractora de leche, la cual no es usada en vacas, sino en humanas, haciéndolo de la forma más sexosa posible. Además, una vez obtienes el oro blanco, puedes venderlo, o simplemente guardarlo para consumo personal. Este mod le dará escalofríos al gamer promedio, pero estoy seguro de que muchos quedarán fascinados con su fábrica de leche capaz de abastecer al mercado lactofílico. Si lo que has visto hasta ahora no te parece suficiente, ¿qué te parece un mod para volver hentai el clásico Doom? Si, escuchaste bien, el H-Doom, es un mod que permite reemplazar los sprites convencionales por otros más cachondos. Y se nota que le pusieron empeño, contando con interesantes detalles, los cuales dejarán tieso a más de uno. Además, sus mecánicas te permiten sabrosear a muchos de los demonios que derrotas, por lo cual podrás darte tremendo festín. Por ello, si follarte demonios pixelados es lo tuyo, este juego te llevará directo al paraíso. Antes de continuar con el video, quiero agradecer a los donadores del canal. Gracias a su apoyo, puedo dedicar más tiempo y esfuerzo a crear más y mejor contenido. Mil gracias. El chip pirata para el Playstation 1 fue un mod de hardware el cual permitió que la consola leyera los CDs no oficiales, añadiendo un pequeño circuito integrado. Si bien, este es ilegal y negativo para las compañías, hizo posible que muchos crearan sus extraños bootlegs. Así, era común ir al mercado, comprar el San Andrés para Play 1 y encontrar encontrarte con un juego totalmente distinto. Pero una vez superado el enojo, terminabas bien clavado con él. Por ello, el chip de la Play 1 fue uno de los pilares más importantes para los mods locos, y todos recordaremos esa etapa con cariño. Como has podido ver, existen mods de lo más estrambóticos, despertando nuestro morbo al probarlos o en su defecto, traumándonos de por vida. Te agradezco por ver mi video, da like si te gustó y no olvides activar la campanita para que sepas cuando subo material. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto y no olvides comentar ¿Qué otros mods locos de los videojuegos conoces? Sin más, se despide de ustedes, Saints, la vemos.